Presidente Pedro Castillo, continúan con las amenazas contra el Congreso. El Palacio de Gobierno fue escenario, una vez más, del discurso incendiario de algunos pseudos dirigentes sociales, cuyo único objetivo es proteger al Jefe de Estado ante las graves denuncias de corrupción en su contra. Hemos acordado hacer una marcha forzada el día 3 de diciembre, en respaldo del señor Presidente de la República. ¡Basta ya! Nosotros, amparados bajo el derecho de insurgencia, lo vamos a hacer. Quien habla de insurgencia ante algunas decenas de personas en Palacio de Gobierno es Willy Montoya Quispitongo, supuesto representante de todos los licenciados de las Fuerzas Armadas. Lo que no dice Montoya es que estuvo sentenciado a 10 años de cárcel por robo agravado. El alardea de que es líder de los licenciados del Ejército de las Fuerzas Armadas. No es ningún líder. Este señor apareció recién hace algunos años. Lo que pasa es que aprovechó su cercanía para amasar alguna fortuna y luego hacer viajes todo el Perú para engañar a incautos licenciados del Ejército, un grupo, cosa que tampoco ya no tiene ningún manejo. Pero como organización, él no tiene ninguna organización dentro de los licenciados de las Fuerzas Armadas. Como tantas otras veces, también estuvo presente Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, pidiendo una vez más el cierre del Congreso. Para el experto en seguridad estratégica, Pedro Yaranga, Huanca no tiene mayor representatividad en el país. No tiene la injerencia que tiene ella. No es cierto que ella comande esa organización a nivel nacional. general, tendrá algunas personas cercanas a él, pero que igualmente viven de algunas dádivas y no hay más que eso. Entonces, es imposible que estas personas por lo menos puedan llenar dos cuadras de Lima con sus representantes. Y eso que traen pagados con buses alquilados, gastando estadía, hoteles en Lima. Tras reunirse con la misión de la OEA, Lourdes Huanca justificó su pedido de cierre del Congreso de esta manera. ¿Qué está haciendo el Congreso en estos momentos para poder lograr un proyecto de grande envergadura para el desarrollo de nuestro país? ¿Están trabajando en ello? El Poder Ejecutivo ha presentado 64 leyes a favor del pueblo y en la cual, ¿cuántas de esas leyes que ha sido la propuesta del Poder Ejecutivo han sido aprobadas en el Poder Ejecutivo? En el Congreso, Valdemar Serrón de Perú Libre tomó como algo positivo los pronunciamientos de estos dirigentes sociales. Lo positivo de esto sería que está teniendo un acercamiento al pueblo para que masifique el gas, por ejemplo, para que renegocie los recursos estratégicos. No creo que solamente los esté llamando para defenderse. Espero que eso lo vea también, llegue a los oídos de los señores de la OEA que él ha convocado para que se vea que quien está decidido a alterar el orden legal, el orden interno del país, a, digamos, a tomar el poder con el uso de la fuerza es el presidente de la República, no los otros órganos del Estado. Para confirmar que estos supuestos dirigentes sociales tienen el respaldo del gobierno, el propio presidente Pedro Castillo se encargó de anunciar medidas si no se respeta la voluntad del pueblo. Clara amenaza al Congreso justo cuando la misión de la OEA se encuentra en el Perú. ¿Quién no siente esa impotencia? Pero hoy debo decirlas de que si no somos respetuosos de la voluntad popular del pueblo, tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo. Otro personaje que también estuvo presente en este evento en Palacio de Gobierno es Marino Flores, del Frente Agrario Rural del Perú y supuesto representante de los ronderos. De igual manera estuvieron presentes Manuel Coronado de la Asamblea Nacional de los Pueblos, César Guarniz de la Plataforma Nacional del Agro y Efigenio Morillo del Frente de Defensa y Organizaciones Sociales del Perú.